Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP17, estamos en el modo carrera de representante y bueno, vamos allá con el arranque de temporada, ya sabéis que el otro día pues terminamos, cambiamos de moto, tenemos una KTM y este año no podemos fallar, la temporada pasada terminamos décimos del campeonato con 142 puntos creo, 143, no me acuerdo bueno, algo así, y este año no puede ser igual, tiene que ser mucho mejor, la intención, que el otro día alguien me preguntaba es salir último, seguir saliendo último porque, bueno, yo creo que le puedo dar un toque a la serie, creo que es más difícil y creo que lo puedo hacer bien igualmente, así que vamos primero con el primer día de actividad y después ya comenzaremos en Qatar, en los AI vale, estamos en entrevista, vamos a ver, das una entrevista en una importante revista deportiva, recibes una bonificación de créditos extra si alcanzas los objetivos del patrocinador, 100% extra, vale, experiencia, objetivo del patrocinador a ver, créditos extra para la siguiente carrera, vale, y esto que diferencia hay pues no entiendo muy bien la diferencia, pero vamos a pillar esta, que es bonificación de créditos extra, vamos a darle aquí vamos a coger la entrevista, y nos vamos a ir a Qatar, ahí lo veis vale, estamos en Qatar, y lo que sí voy a hacer que la temporada pasada me lo dijiste, y lo que pasa que yo empecé con eso y quise terminar con eso, voy a quitar las sanciones, porque lo veo un poco tontería, ¿no? cada vez que cometes un pequeñito horror te sancionan mucho a los demás pilotos no le sancionan, así que voy a quitar eso, va a ser lo único que quite y lo demás continuará más o menos igual, así que vamos allá, vamos a por todas a Qatar hay que comenzar muy, muy fuertes venga, vamos, vamos allá, esta temporada seguirá saliendo Juanfran decimoquinto siempre, yo creo que sí, creo que no va a cambiar y nosotros saldremos últimos, vamos a ver que tal se da, Qatar es un gran premio difícil Juanfran decimoquinto no puede fallar así que, bueno, vamos a ver como planteamos la carrera va a ser importante, pese a que llevo una KTM, va a ser importante las primeras vueltas como siempre, y pillar buenos rebufos porque insisto que no es un GP que se me dé especialmente bien ahí está, metemos primero, aceleramos a tope me notáis la voz rara, seguramente, se van fueron rojos, ahora os cuento y al lío y es que tengo una, no sé si gripe o qué pero algo fastidioso venga, vamos a ver aquí curva derecha es la primera, pues complicada, vale bien, Ferto, ya está chocando con gente, bien, importante oh, buena, buena, buena vale y nos situamos detrás desde el grupo que están Norrodin, Livio Loy, otro día Podio, por cierto aguantamos hostia, Livio tío basta vale, estamos decimoquintos, posición de puntos hostias, mierda, ahí he fallado pero bueno, estamos decimo terceros pero he fallado, he fallado vamos a ver esta curva aquí a derechas vale, 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 vale y ahí llegamos a una zona que se me suele dar bien normalmente esperemos que siga así pues no no, no no lo he hecho bien, no lo he hecho bien vale, estamos detrás de Rodrigo bueno, hasta el momento no os puedo decir realmente si noto muchas diferencias no sé por qué, pero no os lo puedo decir hasta el momento no os puedo decir realmente si noto muchas diferencias no sé por qué, pero no os lo puedo decir por el amor de Dios pero a partir de aquí lo veremos si desde aquí a final de carrera yo no consigo estar cómodo en este grupo pues significará que que no voy bien con la moto si sí consigo estar cómodo y ir hacia adelante pues significará que el cambio de moto se ha notado mucho debería notarse bastante debería haber bastante, bastante diferencia no hostias hostias casi me jodo la carrera yo y la de Rodrigo, eh ojo venga vamos detrás de Rodrigo el bufo sí vale perfecto y ahora curva derechas bien dejamos correr moto ay Dios no vamos, vamos vamos cerdo coño aquí es donde nos tenemos que enganchar tenemos una, dos, cinco motos yo diría que cinco si se va la Sky pues si no se va la Sky serían seis pero en principio tengo cinco, eh vale un poquito de piano nunca viene mal bueno pues de momento estoy enganchado queda bastante todavía McPhee hola ¿qué pasa John? no ve no sé uff esto no pinta mal no sé cómo quedé aquí la primera vez o sea la temporada pasada la primera vez madre mía la primera vez siempre es un desastre por el amor de Dios bueno estamos detrás de Villan Antonio bien vale tenemos tres motos podríamos quedar sextos bueno desde luego sextos la temporada pasada no quede ni de broma pero ni de broma así que sería un comienzo mucho mejor que el año pasado y vamos a ver si lo que digo es si realmente puedo competir con estas tres motos ya más adelante parece difícil bien 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 vale 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 aguanto una zona que es para mí complicada y aquí aguanto también perfecto mala curva la que acabo de tomar vamos a ver si podemos rectificar sí así que podemos y ahora rebufo porque la KTM no es la mejor moto y aparte yo no la tengo mejorada ni nada así que rebufos hay que coger coger siempre tenemos aquí a Bulega vale rebufito a Bulega hostia que buena que buena sí señor y aguantamos uff poquito pasado un poquito oferto que optimista eres a veces dios santo vale estamos estamos sextos ya la moto va para adelante el cambio ha sido absolutamente radical estoy contento aunque tenga un catarro de la voy a decir una palabrota que raro oferto tu palabrotas es raro que digas muy muy raro pero bueno estamos peleando por ser cuartos yo no sé si voy a poder llegar a más como os imagináis un podio aquí tío dios sería fin de semana tremendo un podio y bueno tirar a alguien que me falta claro vamos a ver si lo conseguimos también aquí tenemos a Andrea Miño y delante estará Antonelli me imagino aquí aguantamos muy bien y el interior aquí a Miño eso es perfecto efectivamente Antonelli bueno pues peleando por ser cuartos yo no sé no me quiero ilusionar pero no sé si podría llegar a podio hostia ojalá que sí tío aquí el interior no lo voy a hacer bueno si antes hablo pues perfecto toma ya lo normal es que esa curva se me dé mal bastante bastante mal por eso lo decía vale curva izquierda es cómoda y ya la última a derechas eso es vamos bien 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 no sé si llegaré no tiene pinta no tiene pinta de que pueda de que pueda llegar y aquí me va a meter presión Miño me va a meter presión Antonelli y no sé si llegará alguien más fijaos que pese a llevar una KTM la KTM de Miño es que me pega una pasada tío ya puedes tener la mejora al 100% porque si no me cabreo mucho bien buenísima buenísima vuelta 4 esta vuelta tiene que ser clave en mis aspiraciones de podio si es que existen así que esta vuelta tiene que ser perfecta estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello por el amor de Dios vamos a ver corva derechas si bien 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 no sé si hay alguna zona en la que yo a ver como tengo el control vale completo en la que pueda reducir desventaja ya sabéis esas zonas que a veces hay en ciertos circuitos que por alguna razón pues voy un poquito mejor que ellos no lo sé no he identificado ninguna antes aquí solía ser una pero ya parece que no fijaos que sí que tengo la sensación de que les estoy poquito a poco restando pero es que no queda tanto no queda tanto y los de atrás en cuanto puedan meter la moto eso vamos dadlo por hecho aquí esta curva se me suele dar mal últimamente la estoy haciendo bastante bien vale fuertes ahí y aquí en principio son curvas para dejar correr la moto pero a mí no se me da muy bien no sé por qué bueno yo te lo digo porque eres un paquete pero de tres pares de narices y vamos a esperar a acontecimientos después de esta curva veremos si puedo o no puedo llegar a ese grupo de tres motos parece que no parece que no bueno un cuarto no está mal un cuarto está muy bien vaya comienzo vaya comienzo de año esto es lo que quería a ver si no se destaca ningún piloto tipo pues yo que sé que gane todas las cargas Mir que gane todas las cargas Martín o cosas así porque se me puede estar bien parece este campeonato si arrancamos así en los hay que es un circuito como digo que no que no ni de mis favoritos ni se me da especialmente bien ni hay una zona fijaos que en la que se remonte ni nada pues imaginaos lo que puede ser Jerez lo que puede ser Saxen Linnassen en fin todos esos circuitos que si realmente se me dan bien una pena una pena porque no estoy lejos para nada aquí hacemos otra trazada un poquito más cerradita y vamos a ver esta zona estamos en la última oportunidad si aquí no me acerco se acabó es pelear por ser cuarto que no está mal no está nada mal voy a arriesgar mucho y no voy a arriesgar muchísimo y no no me acerco especialmente estoy cerca estoy cerquita o sea es que no sabría deciros un par de vueltas más porque realmente no me he aproximado lo suficiente como para poder obviamente ni ni meter moto ni ni nada por el estilo pero a lo mejor si que en un par de vueltitas más les doy caza quien sabe parece que el primer sector es la clave primer y segundo sector y a partir de ahí ya se me van un poquito eso si la diferencia bueno 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 la diferencia con los de detrás es buenísima y tenemos el cuarto puesto asegurado fijaos que es que es Martín Canet creo y yo admiré me parece yo creo que van a ser mis rivales yo creo que si el año pasado ganó Martín por cierto campanato así que vamos a terminar vamos a terminar si señor pedazo pedazo de cuarto lugar pedazo de cuarto lugar en el en el debut hostia no no fenomenal saliendo último ahí está cuartos hemos hecho la vuelta rápida 288 si si lo marca naranja lo que pasa que a veces es raro a veces se equivoca y fenomenal ya no está Giorgio o sea no miro siento un poco de nostalgia os diré pero bueno ha ganado Mir segundo gané tercero Martín nosotros hemos hecho cuartos a 1.6 fantástico son 13 puntazos no está nada mal ahí está y bueno vamos a ver si el mundial sigue así y vamos a ver si podemos pelear por el por el campeonato como Dios manda bueno pues ahí está hemos remontado 28 posiciones que se dice pronto ha ido la moto muy fina muy muy fina me ha gustado mucho porque si en los ailes estoy así pues tengo la sensación que quitando es que no sé ni qué deciros pero quitando a lo mejor Austria que se me puede dar un poco mal no sé qué más circuitos hay por ahí vamos pinta muy muy bien el año no está llorios se nota la selección en el ballgame ahí está llegando poquito a poco al 60 sí más o menos estamos cerca nos han dado 14.000 créditos ostras chaval 14.000 como echaba de menos estas cifras 749 de reputación y vamos a ver los ingresos porque ya no me restan nada que será otra bueno pues estamos aquí tenemos una actividad más prueba me dijo el otro día José María que claro la actividad más prueba o sea la prueba es si tienes algo que mejorar de la moto entonces nosotros no hemos puesto nada a mejorar todavía y de momento por cómo he visto la moto yo no voy a poner nada voy a ahorrarme los créditos para la cara futuro para tener otros pilotos ya sabéis que hay logros conseguir podios con tú en el podio con tu compañero victorias y demás entonces vamos a ir ahorrando para que la temporada que viene sea más bueno mejor no sé si a mitad de temporada podré hacer algo creo que no y y nada más yo creo que lo vamos a dejar por aquí os quería enseñar antes de nada cómo está el tema de la reputación porque ya sabéis que yo os lo mostraba a veces y vamos a ver en qué posición estoy ahora no tengo ni idea la verdad vamos a darle estamos en 6.669 qué raro se ven esos números tío de verdad os digo estoy ciego tío joven con 10.500 de reputación bueno pues me imagino como digo que a partir de aquí yo creo que a partir de aquí ya se puede ir notando y especialmente cuando se llega a MotoGP pero yo creo que en esta segunda temporada lo podemos ir notando os dejo con la clasificación de fondo que ya la sabéis se queda cuarto tampoco oferto la información que das no es trascendental pero bueno os la dejo igual ahí estamos cuartos gran comienzo yo creo que gran comienzo y nada más como siempre espero que os haya gustado el episodio y nos vemos con más espero ir subiendo más asiduamente la verdad que estáis apoyando la serie bastante y sobre todo en esta última época más con lo cual pues a mí me dan más ganas de subir capítulos de subirlos más más rápidos y bueno pues espero que os esté gustando la serie como siempre tendréis en la pantalla mi símbolo de canal para que os suscribáis al canal de esta manera no os perdéis ningún vídeo de los que subo y tenéis vídeos que quizás no hayáis visto hasta la próxima chao no os perdéis Gracias.